Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos Vamos a ver que tal nos va Esperemos poder llevarnos un buen acumulado Un buen bonus Lo que sea amigos un buen premio Pero algo bien amigos esperemos y se vengan buenos premios Gracias por todo tu apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden En Instagram, Facebook, TikTok Por supuesto aquí en Youtube Les agradezco bastante su apoyo amigos A toda esa gente que deja su like Deja su comentario Ve mis videos Y se suscribe al canal amigos La verdad todo eso me ayuda para Que esta familia vaya creciendo amigos Como les he comentado Algún día espero poder compartir aquí la placa amigos En este cuadro En un videito Porque quisiera llegar a los 100 mil suscriptores Con ayuda de ustedes Échenme la mano, apóyenme Somos 31 mil 200 Ahí vamos casi llegándole a la mitad amigos Pronto lo haremos Y vamos a estar aquí compartiendo esa placa Vamos a arrancarnos con este segundo video del día de hoy Y a ver que tal nos va Recuerden que son 3 Vamos por Tokio el día de hoy Vamos bien amigos Ahí vamos más o menos Vayan a ver el video anterior Se puso algo bien Y este es el segundo También se los recomiendo Aunque no se si vaya a ganar o perder Pero vamos a irnos por todo amigos El día de hoy Vámonos Todo o nada Vámonos Así nomás Vamos por todo o nada En el garage amigos Vámonos 30, 30, un 2 Ahí está, amigos, nos suelta los candaditos Vamos a darle con todo, a ver Cómo se viene, vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va marcando, ahí va marcando Vamos, 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 vamos Sigue, 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 sigue Vamos por el cuarto, amigos Y nomás nos falta uno, amigos, nomás nos falta uno Y... Se fue, amigos, ya van dos veces Dos veces que nos toca esto, amigos Ni modo, un excelente premio Pero que hubiéramos querido abrir ese garage, amigos Y ver cómo nos iba ahí En ese premiazo, amigos, en el acumulado Es lo que queremos llevárnoslo Pero no pudimos, amigos Segundo intento y no se pudo, amigos Seguimos, seguimos Vamos, vamos, vamos Agarramos nuevamente ventaja Échale, échale Muchos me han dicho Grábate como lo hiciste Y se va a repetir Vuelves a jugarle de la misma manera Y ganas No nos hubiera servido ahí la llave gratis, amigos Ya teníamos todas abiertas Ya con esa hubiéramos abierto la llave gratis Y hubiéramos entrado facilito al garage Vamos a ver si nos podemos llevar algún acumulado Por lo que veo aquí Estos dos están próximos Vamos a darle con este Híjole, no señor Vamos, vamos Cajitas, cajitas nuevamente Gracias a toda esa gente que deja comentarios De bastante motivación, amigos En los cuales Comentan de que les gustan mis videos De que se entretienen Que pasan un buen rato Que se desestresan Les agradezco Y qué bueno que cumplo Ese es un objetivo en el cual yo Para entretenerlos Para pasarles un momento más tranquilo Y qué bueno, amigos Eso me da gusto El saber que sí estamos haciendo lo correcto Híjole, no señor Mira Ahí está el tremendísimo policía Nuevamente Seguimos jugando Veinticinco Andan sueltos Los garachos, amigos Pienso yo que ahorita Se va a acomodar algo bien Vamos a ver si es cierto 75 A ver, a ver, mero Se movió tantito Lo estoy acomodando Ahí quedó Ahí está, amigos Nos vuelve a soltar Las cajitas Ya le vimos acá Ya le vimos acá Vamos en medio A ver Excelente, amigos Nos llevamos Un acumulado Del serrucho La cortadora La selleta No sé cómo la conozcan En donde son ustedes Pero Agarramos El acumulado Amigos De la selleta O cortadora Muy buen premio Muy buen premio Seguimos 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 al máximo Andamos con Tokio El día de hoy, amigos Esperemos Si el día de hoy Podernos ir con premio Nos queda un videíto Recuerden que en ocasiones Ganamos aquí Y en el último video Se nos va todo, amigos Seguimos Seguimos Ahí está Nos vuelve A soltar Los candaditos Amigos La verdad No me acuerdo Ni cómo fue Pero le voy a dar De la siguiente manera A ver Ahí va Se fue Ni modo Nomás abrimos uno Y nos soltó 315 Muy buen premio Ahí está La llave gratis Amigos Ya Ya tenemos La llave gratis Para el próximo Bonus Aquí entramos nuevamente A las cajitas Y nos vamos a ir Por Esta Ahí va La selleta Nuevamente Y el tremendísimo Policía Nomás nos soltó 45 pesitos Amigos Seguimos Seguimos 45 60 Muy buenos 100 100 100 100 Ahí está Nos dieron Las llaves Del meche Amigos Como pueden ver Nos dio 300 pesitos Un 2 Un 2 No soltó El 2 Estuvimos a punto De entrar Por ese Gran Mercedes Amigos Ahorita el bonus Pero nos falló El último El último Candadito Valió Que eso Vamos por ese Otro acumulado Queremos el otro Acumulado Esperemos Y poder Llevárnoslo 25 25 25 25 25 Ahí está Nos vuelve Amigos Nos vuelve A soltar El bonus Ahora si tenemos Llave gratis Vamos nuevamente Por esta Ahí va Y luego Por esta Y me la Cambió Amigos Ni modo 250 Pesitos Y seguimos Jugando Un 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 5 6 4 6 3 Cien, 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 cien Ahí está amigos, nos vuelve a entrar El bonus, vámonos Por este, este es el bueno Este es el bueno Y No quiso amigos, no quiso Queremos llevarnos ese amigos, ese es el que quiero Aquí se le llaman pericas amigos O crecen, llave crecen No sé cómo se diga allá donde vivan ustedes Pero aquí se le llaman pericas O crecen, llave crecen 25 Ahí anda el bonus Ándele, cómo no Soltó las 5 pilas Las 5 acumuladores Pero no nos dio oportunidad de doblar amigos 60 60 Un 2 Ahí está amigos, vamos, vamos Por esas periquitas, por esas crecen Esperemos si sí se puede amigos Vamos, 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 vamos ¿Cuál será el bueno? Yo digo que este Pero a la vez yo digo que este Vamos por este Híjole no Bueno, ahora vamos por este Bueno, ahora vamos por este Y falló Nos llevamos 225 amigos Seguimos jugando Seguimos, seguimos Seguimos Yo quiero ese acumulado Yo quiero ese acumulado amigos 30 30 Ya casi obtenemos nuevamente la llave gratis Esperemos Esperemos y pronto nos toque nuevamente ese bonus Porque vamos con todo amigos Ahí anda, ahí anda Ahí está, ya tenemos la llave gratis Como no la tuvimos ahorita, ¿verdad? Ahorita nos hubiera servido Súper bien Ahí está amigos Ahí está Vamos, 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 vamos Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y le falló otra vez amigos 250 Si me aguito la neta Ya perdí nuevamente La llave gratis Miren, ahí va Ni modo Ni el acumulado Ni el garacho amigos Voy a finalizar el video Para cambiarme de juego Porque después me voy a ir sin crédito Sin premio Sin premio y sin crédito Ahí va a quedar Ahí va a quedar Vamos a finalizarlo En mil Así quedó Ya no hay más Así finalizo este video amigos Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Recuerden que estamos en Instagram Facebook TikTok Y por supuesto aquí en YouTube amigos Gracias por tanto apoyo Ya somos 31 mil 200 Gracias a toda esa gente que Se ha estado sumando A esta gran familia Nos faltan poco para los 31 mil 300 Y ahí vamos amigos Ahí vamos poco a poco Acercándonos a los 100 mil Para después poder tener la placa Aquí En un videito Nos vemos en la próxima Soy su amigo Moneditas Oficial Y nos vamos Al tercer video Chao Ahí los espero amigos Chau